Pablo, Manof, vamos a ponerle un poquito de frío a la mañana tan tan difícil. Dulce, un poquito de alegría. La mañana caliente le ponemos un poquito de frío. Estamos muy felices de comer un buen helado y estamos en la semana del helado. Pablito, querido, qué placer tenerte. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte muy bien, acá con mucho trabajo. Bueno, por supuesto, esta es la semana, el día del helado. ¿Cómo lo definen ustedes? Bueno, esta es la Asociación de Fabricantes de Helado Afines, Afadia. Este, como todos los años, celebra la Semana del Auténtico Helado Artesanal. Entonces, en el día de la fecha, ¿qué hacemos? Tenemos la frutilla del postre, que es la noche de las heladerías. La noche de las heladerías, qué rico. Que ahí podés pasear por distintos lugares, sobre todo en la zona de Corrientes, ¿no? Y otra zona de la ciudad. Bueno, realmente si vos te acercás, te metrás en la página arroba heladeros artesanales, vas a encontrar que hay más de 500 heladerías ahí. Entonces, vos entrás ahí y podés ver en tu barrio qué heladerías van a participar esta noche de la noche de las heladerías. Y todas participan con promociones y descuentos más que interesantes, digo, para que podamos disfrutar algo tan lindo. Hoy todos vamos a comer un postrecito a la noche, ¿no? Dos por uno de un cuarto helado. Mirá. Por supuesto, vas a poder venir y vas a poder comprar dos helados de un cuarto y vas a pagar solamente uno. Bien, qué rico, qué rico. Y a pagar para algunos. Es impresionante cómo la Argentina siempre, Buenos Aires particularmente, siempre se caracterizó por hacer buenos helados. Pero estoy recorriendo heladerías donde se está levantando el nivel, a pesar de la crisis. Porque vos decís, bueno, cuando hay crisis se baja la calidad. O sea, las heladrías tradicionales, artesanales, que están haciendo productos muy buenos. La verdad que, sinceramente, el helado argentino, el helado artesanal argentino, es uno de los mejores del mundo. Porque ha sido un helado realmente en todos los países a participar de actividades internacionales. Y el Ministerio de Cultura de la Nación, el de Turismo, nos ha instaurado con la marca país al helado artesanal. Entonces, nos posiciona mundialmente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está en la venta? El sabor del momento. Bueno, realmente, después de varias encuestas que ha hecho la asociación, el conjunto de la comunidad ha establecido que uno de los sabores que más se vende es el chocolate con almendras, los dulces de leche, si dulces de leche es granizado, el salón, la frutilla, la crema, los frutos rojos. Así que hay una variedad interesante. Y yo también me inclino por ello. Acompaño a la decisión de la mayoría. Está muy bien, está muy bien. Es muy... Yo soy del chocolate amargo. Y no es porque sea de independiente, por otra cuestión. Me gusta mucho el chocolate amargo. ¿Cómo están las ventas, Pablo? Porque, bueno, hablábamos también recién con un economista, hablábamos de la situación del país y demás. Muy brevemente. ¿Las ventas cómo vienen? No, las ventas del helado realmente... Nuestra actividad es una actividad generosa. Porque nuestra actividad te lleva a consumir un producto fresco, agradable, en familia. Tomalo como quieras, como dice nuestra asociación. En familia, con amigos, con tus hijos. Y vos podés llegar a restringirte a algunas cosas. Pero el helado es lo último que vas a ver. Un heladito, tal cual. Tal cual, tal cual. Si no te sentís bien, parás y le tomás un helado y te cambia el estado de ánimo. Te hace sentirte más feliz. Exacto. Coincido. Pablito, querido. Bueno, ahí lo teníamos a Raúl, que es fanático del chocolate amargo. Yo soy fanático de la crema rusa. Somos un grupo en extinción. Mirá, eso es muy poca gente. Somos gente rara en el mundo. Igual que lo de Menta Granitada. Yo me pasaría de vereda si me encuentro con gente como yo que come crema rusa. Pero yo he tenido clientes, tenía un cliente una vez que consumía helado de crema rusa y crema americana. Le digo, pero estos no se llevan bien juntos, le decía yo. No, marida. La Guerra Fría, partera. Claro. Pablito, querido, lo mejor para esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a desarrollar nuestra idea de hoy a la noche. Y aparte los invito para que pasen por las heladerías artesanales a probar los sabores. Uno que se llama Sinfonía de Cítrico, que es un gusto muy fresco, que está hecho con naranja, limón y mandarina. Y otro que es un postre argentino, que se llama Torta Imperial. ¡Uh! Un helado de Torta Imperial. Mere mexicana, merenguí. Buenas de rib. ¡Uh! Dulce de leche, pío nono y castañas en almibas. Imperdible. Así que vengan a nuestros locales. Ahí están. Prueben una carita de helada que serán bienvenidos. Y hagas acabado. Los esperamos. Gracias, Pablo. Dale, dale, gracias. Gracias, Pablo. Qué terrible. Uy, nos dejó salivar. No, no, no. Totalmente, sí.